Yar Lady y Vale, los amores de Quique Eres lo más lindo que he visto, lo más lindo que creo mi Dios Y en mi pensamiento estás, en mi alma y en mi corazón Y en mi pensamiento estás, en mi alma y en mi corazón Quien quiera saber, si sufrir es amar, que entregue sus besos Quien quiera saber, si sufrir es amar, que le hagan desprecios Que se enamore, que se enamore, que entregue todo y no le den flores Que se enamore, que se enamore, y pídala ahora y también lo ignoren Me juró querer, con loca pasión, pero mentía, ella tenía otro amor Me juró adorar, con el corazón, pero mentía, ella tenía otro amor Franklin Coboyo, Reinaldo Caicedo, en el Tamaná Agustina, la mamá de John Córdoba, Dios es bonito Si era yo tu bonito amor, la luna y el sol, el mar y tu encanto Quien creyera corazón, que tanta belleza, me causara daño Quien creyera corazón, que tanta belleza, me causara llantos Quien quiera saber, si sufrir es amar, que entregue sus besos Quien quiera saber, si sufrir es amar, que le hagan desprecios Que se enamore, que se enamore, que entregue todo y no le den flores Que se enamore, que se enamore, y pídala ahora y también lo ignoren Me juró querer, con loca pasión, pero mentía, ella tenía otro amor Me juró adorar, con el corazón, pero mentía, ella tenía otro amor Pero mentía, ella tenía otro amor Me juró querer, con loca pasión, pero mentía, ella tenía otro amor Me juró adorar, con el corazón, pero mentía, ella tenía otro amor Pero mentía, ella tenía otro amor Me juró adorar, con el corazón, pero mentía, ella tenía otro amor Pero mentía, ella tenía otro amor Pero mentía, ella tenía otro amor